Dio inicio la aplicación de las pruebas antidoping en el estado de Zacatecas, una de las entidades con mayor percepción de inseguridad en el país. El gobernador del estado fue el primero en aplicarse el examen en un laboratorio privado certificado, con la finalidad de no prestarse la distorsión de los resultados. El que primeramente el gobernador del estado pudiera practicarse este examen antidoping para dar certeza a la población, a la sociedad, de que realizamos nuestra actividad como servidores públicos en condiciones óptimas, sin ningún tipo de distorsión. En adelante y de manera sorpresiva, todos los integrantes del gabinete serán sometidos a los exámenes para la detección del consumo de enervantes. Quien resulte positivo será despedido. Pues se irán del gobierno, se irán del gobierno aquel funcionario o funcionaria que resulte positivo, no habiendo justificado previamente algún tipo de tratamiento. Son cuatro las sustancias principales que se analizan en los exámenes antidoping, al que serán sometidos los funcionarios de primer nivel del gobierno. Cocaína, metanfetaminas, marihuana y anfetaminas. Al ser sorpresivos los exámenes, la confiabilidad de los mismos será alta según el laboratorio encargado de realizar las pruebas. Si el paciente tiene, el consumo es diario o es muy frecuente, la droga, aunque ya, si le avisan en una semana, todavía aparece. Si es irregular, si es irregular en su toma, hasta tres o cuatro días todavía se puede detectar. El gobernador de la entidad hizo un llamado a los funcionarios de otros poderes para que de manera voluntaria se sometan a exámenes similares y de esta manera den certidumbre a la población de las condiciones bajo las cuales realizan sus funciones públicas. Presidentes municipales, diputados locales y todos aquellos que tenemos una responsabilidad alta en el destino de Zacatecas, los propios integrantes del Poder Judicial. Los exámenes antidoping de la entidad se originan de la iniciativa similar de hace tres semanas del gobierno de Veracruz. En el estado de Zacatecas, línea informativa, Omar Hernández.